El equipo anímicamente está bien. El otro día ya la comentamos después del partido, pues está claro que no fue nuestro mejor partido. Hicimos un partido flojo en líneas generales, pero hemos hablado sobre ello, hemos intentado analizar y sacar las mejores conclusiones para seguir avanzando y para seguir adelante y para preparar el partido de mañana de la mejor manera. Llevan un año y medio, 27 partidos, creo que son, sin perder en casa y las cosas no pasan porque sí. Esas no son casualidades. No solamente el año pasado, sino este año, ante rivales de muchísimo nivel, en su campo han conseguido ganar o empatar como mínimo. Sabemos que vamos a pasar muchas dificultades, que además de ese juego intenso e incómodo para el rival, luego tienen muchos más recursos ofensivos que son los que están haciendo que lleve esa racha tan fantástica. Lo digo, yo creo que todos sabemos, es muy importante para el equipo. Es un jugador de muchísima calidad, un jugador diferencial y tiene muchísima importancia para todos nosotros. Luego, además de eso, es uno de los capitales del equipo. Bueno, pues tiene mucha importancia en todos los aspectos, pero sin duda que es un jugador diferencial para nosotros.